Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo crear un fanpage inmobiliaria para este 2022 en Facebook. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Bane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital inmobiliario que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana, por favor, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Para todos aquellos que no saben, ya salió mi masterclass gratuito en donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace al mismo, solamente necesitas comentar la palabra masterclass aquí abajo y con mucho gusto te envío el enlace a él mismo. Oigan amigos, pues primero que nada les quiero desear un muy feliz 2022, que todos sus sueños se hagan realidad, que te enfoques, que tu negocio inmobiliario implementes redes sociales para que puedas exponenciar y obtener miles de leads en tu base de datos y poderlos convertir en clientes. Y amigos, y así mismo, que tengas muchísima salud, que estés con tu familia, que seas feliz y sobre todo que me sigas viendo en este, tu canal. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque, como saben, la plataforma de Facebook cambia casi todos los días. Cambia un pequeño botoncito y todo el mundo se vuelve loco. Por eso en este video quise empezar el 2022 con el pie derecho y enseñarte paso a paso cómo debes de estructurar tu fanpage inmobiliario para que se vea sumamente profesional y puedas distinguirte de tu competencia y que te encuentren esos clientes que están interesados en comprar, vender, rentar o invertir contigo. Así que amigos, sin más preámbulos, vamos directo a este gran tutorial. Ok amigos, pues es muy sencillo crear un fanpage. Hay gente que se equivoca o no sabe que para poder hacer una campaña de publicidad dentro de Facebook a fuerza necesitas tener un fanpage o tu página de Facebook, como le quieras llamar. Entonces con tu cuenta personal jamás podrás hacer una campaña y necesitas de una cuenta personal para poder hacer tu fanpage. Entonces lo que vamos a hacer es que tú, imagínate que acabas de entrar a tu Facebook y entonces te vas a venir a esta sección de aquí del lado izquierdo, perdón, que dice páginas, ¿no? O sea, aquí están todas mis páginas y aquí yo le puedo poner crear una nueva página, ¿ok? Entonces si te fijas de este lado, déjame ver si me puedo cambiar todo esto para acá para que no esté estorbando, ¿ok? En esta parte de aquí, déjame ver si puedo minimizar, no. Bueno, aquí información de la página. En este caso, amigos, lo que vas a hacer es que le vas a poner el nombre de tu página. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo, como yo la mía, por ejemplo, yo tengo el nombre mío, mi marca personal, que es Vanemondro eXp Realty. Entonces yo te recomiendo que pongas tu nombre, ¿ok? Imagínate tu nombre y tu inmobiliaria. O le puedes poner, si no le quieres poner tu inmobiliaria, le puedes poner este Vanemondro Realtor, le puedes poner diferentes cosas, ¿ok? Y esto lo puedes cambiar después, así que no pasa nada. Ahorita si no lo sabes, entonces puedes empezar con algo así. Y luego, categoría. ¿Qué categoría le vamos a poner? Aquí hay diferentes cosas que puedes hacer. Por ejemplo, le puedes poner agente, sea de bienes raíces, inmobiliaria, ¿ok? Entonces puedes jugar con estas categorías para que la gente te encuentre por ambas partes. Entonces, en lo que es la descripción, amigos, esto lo puedes cambiar después. Entonces, aquí lo que debes de poner es algo que te describa a ti quién eres y qué servicios son los que ofreces. Por ejemplo, me voy a venir a la parte que está acá en la mía para que veas, si nos venimos aquí en esta parte de abajo, ¿ok? Vamos a ver, vamos aquí abajo. Y vamos a ver qué es lo que dice. Agente inmobiliario, fíjate lo que dice aquí. Agente inmobiliario con EXP Realty, especialista en inmobiles de lujo, experta en marketing digital en inmobiliario, por lo que te digo a comprar, vender e invertir en una propiedad en el menor tiempo posible, rankeada número uno YouTube en redes sociales, ¿ok? Inmobiliarias. Entonces, tú puedes poner que eres agente inmobiliario con tal inmobiliaria, con tanto tiempo de experiencia, en dónde vendes, cuál es tu expertise. No sé, amigos, ahí tú te pones creativo y lo puedes ir cambiando, quitar, poner diferentes partes. Así que, por el momento, vamos a poner esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, así de fácil, amigos, estamos empezando a crear nuestro fanpage inmobiliario en el 2022, porque, como sabes, todo va cambiando poco a poquito, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, fíjate que lo más sencillo, amigos, es que Facebook te va a ir diciendo, te va a ir guiando de cómo hacer tu fanpage, ¿ok? Entonces, tú tienes que seguir los pasos, paso a paso, tal cual, para lograrlo, amigos. Por favor, no te desesperes. Entonces, tómate un tiempo y yo siempre les digo, por favor, por favor, esa foto de perfil, esta foto de portada que vayas a poner en tu fanpage, que sea profesional. Por favor, desarrolla tu marca personal, desarrolla tu branding, tus colores. Si no tienes quien te lo haga, recuerda que yo te puedo ofrecer este servicio. Si no te alcanza porque o no puedes o quieres conseguir, contrata a alguien local, puedes también conseguir este tipo de diseños en Fiverr, en Workana. Pero si te interesa que yo te dé el servicio, con mucho gusto, mándame un mensaje a vania.vaniamonro.com y te puedo ayudar. Mándame un DM, como quieras, en YouTube, en Instagram, ¿ok? Etcétera. Entonces, amigos, vamos a hacer esto. Una vez que estamos aquí, lo que tienes que hacer es aquí hacer clic en agregar foto de perfil, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien, lo que vamos a hacer es aquí, le vas a poner agregar, ¿ok? Yo aquí ya hice mi escritorio. Dejé esta parte de aquí para que veas la foto de perfil de esa foto chiquita tuya que te va a distinguir. Entonces, si se fijan, yo tengo mi foto de perfil aquí. Este, ya está definida, tengo mi color y vean qué bien se ve. O sea, ya está definido, es mi marca personal y está lista, ¿ok? Giro la foto de portada en este sentido, que es esta que está aquí, ¿ok? Que la puedes hacer clic aquí, le vamos a poner la portada, ¿ok? Que yo ya la tengo también diseñada. Es muy importante esto, amigos, porque aquí tú puedes ver cómo se ve en tu computadora y también cómo se va a ver en tu celular, ¿ok? Entonces, quien te diseñe esto, amigos, que tengan esto para que se vean tanto en tu celular, como ves, se ve profesional. Fíjate, lo primero que va a ver la gente cuando entre a mi página, ¿qué va a ser? Agente de Bienes Raíces, Van de Monroe, Inmobiliaria o Realtor, vamos a poner que fuera aquí. Y viene mi información, que es la primera vez, y te pone un mensaje, que ahorita vamos a ver cómo podemos modificar estas cosas. Porque por default, la plataforma de Facebook te pone mensajes, ¿ok? Entonces, como ves, es sumamente sencillo estos pasos, ¿ok? Entonces, le haces clic en Guardar. La misma plataforma de Facebook nos va a ir llevando paso a paso a todos estos, si te fijas aquí, te dice, configura tu página para que sea todo un éxito. Termina de configurar tu página para que las personas de Facebook sepan que tu negocio es confiable, ¿ok? Entonces, si te fijas, aquí ya llevo cinco pasos de 13, ¿ok? Si te fijas aquí le pones, ya está completado esto. Ahora dice esto, vamos a picarle acá. Y dice, agregar tu sitio web. Entonces, ingresa información preferencial, agregar tu sitio web. Si no tuvieras un sitio web, pues no lo pones, amigos. Pero si lo tienes, obviamente hay que agregar, ¿ok? Vamos a ver qué más hay aquí. Entonces, vamos a poner agregar sitio web. En este caso, yo puedo poner dos sitios web. Puedo poner mi sitio web que tengo en eXp Realty, ¿ok? Que es este. Vamos a poner... Vamos a poner aquí. eXp Realty... Realty... eXp México, perdón. eXp México... Aquí está, ¿ok? Entonces, si yo quiero poner mi página que tengo aquí dentro de eXp, simplemente le hago control copiar y me lo traigo para acá, amigos, ¿ok? Y ya le pones y listo, ya está mi página web, ¿ok? Así de sencillo, amigos. En este instante, se guardaron los cambios, ¿ok? A ver, vamos a ver. Luego dice, este... Información de ubicación. Agrega información de ubicación, ¿ok? Aquí tan sencillo como vas a poner tu dirección. Yo voy a poner aquí una dirección. X Boulevard, Agua Caliente... Caliente... Voy a poner aquí agua. ¿Ok? Voy a inventar uno. ¿Ok, amigos? Tan fácil, amigos, como tú vas a ir poniendo toda tu información, ¿ok? Este... Aquí lo voy a dejar así libre nomás para que ustedes lo pongan. Y si no quieres que salga tu ubicación, pues no la pones, ¿ok? Entonces, listo, ya está ahí. En serio, no se van a sacudir como no estamos trabajando. Tal vez sea, amigos, porque no puse bien, no puse correctos mi... ¿Cómo se llama? No estoy poniendo correcta mi ubicación. Y, pues, obviamente, a lo mejor no está saliendo bien. ¿Verdad? 1.240. 2.440. 2.440. 1.440. 2.445. 1.440. 1.440. 2.440. No sé qué onda, amigos. donde se me fue, está acá, ve hasta donde se me fue, está extraño, pero bueno, aquí pondrías tu dirección, ok, entonces listo, y después de aquí vamos a agregar el horario, como fijas amigos, te va dando las siguientes cosas que tienes que hacer, agregar un horario, que te voy a recomendar, tú puedes definir cuáles son tus horarios, o puedes decir que siempre estás abierto, yo siempre pongo que siempre estoy abierto, porque a mí no me importa que me escriban un mensaje, pero si tú quieres que la gente ponga, sepa algún horario, le vas a picar aquí en abierto en horarios concretos, y aquí lo que vas a poner amigos, es vamos a decir que si tú abres, no sé, de 8 de la mañana, digamos, aquí en esta parte aquí 9 de la mañana, y cierras, no sé, a las 6 de la tarde, pues puedes poner estos horarios o 5, etcétera, etcétera, entonces tú lo puedes ir cambiando de acuerdo al horario que tú quieras amigos, y esto es muy sencillo, como puedes ver, no me voy a poner a hacerlo todo porque perderíamos, este, perdería muchísimo tiempo haciéndolo, pero como puedes ver, es algo sumamente sencillo, o puedes poner siempre abierto, ya dependerá de que sea lo que tú quieras, y listo, esto se va guardando así de sencillo amigos, ok, como te puedes dar cuenta, después de aquí viene agregar tu número telefónico, entonces aquí es donde tú vas a poner tu teléfono, ok, vamos a poner una prueba aquí en este caso, dale, y después de aquí amigos, muy importante, vas a conectarte con tu WhatsApp para que puedas tener el botón de WhatsApp, la plataforma, como te dije de Facebook, por default te da el de Messenger, pero a la vez puedes tener las dos opciones, que te manden un mensaje y que te manden un WhatsApp, entonces por eso es bien importante tener, conectar con WhatsApp, ok amigos, entonces lo que vas a hacer aquí, aquí ya sale mi teléfono, entonces aquí lo que tú harías es que te va a enviar un código a tu WhatsApp para que lo puedas agregar aquí, y listo amigos, es sumamente sencillo, si yo lo hago a click, aquí me llegaría mi WhatsApp, entonces para que sepas, mira, en este momento me llegaría, y yo tendría que ingresar aquí el código que me acaba de llegar, pero como es una página de prueba amigos, pues no lo quiero poner, ok, entonces listo, así es como podrías tú este, ahora, tenemos muy importante que saber cuál es el llamado a la acción, entonces como te digo, por default es este, entonces tú puedes tener aquí, fíjate, agregar un botón, ¿qué botón vas a querer que se agregue a tu, este, fanpage? Ok, fíjate, llamar, si quieres que te llamen, si quieres que reservar una cita, enviar un mensaje, está por default, entonces lo que yo te recomiendo, digo, yo creo que WhatsApp es un medio muy bueno amigos, porque como siempre les digo, cuando una persona ya se animó a entrar al WhatsApp y hacerte una pregunta, es un lead o un prospecto tibio o caliente que está interesado en ese momento en comprar y que la gente le gusta chatear y en ese momento lo tienes, amigo, ya tienes su nombre y tienes su teléfono y lo puedes de volada guardar en tu CRM, entonces por eso yo te recomiendo muchísimo que utilices el WhatsApp, entonces si tú quisieras aquí fuera, entonces sería en esta parte, ok, no más que no he ingresado mi código y es por eso que no me sale, pero a ti te saldría así, fíjense cómo vamos a ir a mi página de acá, quiero que lo veas, como si yo me pongo aquí, fíjense muy bien, yo voy a entrar aquí, tengo dos botones, me voy a meter así como si fuera Bane para que veas cómo se vería mi página, cómo lo ve un cliente normal, si tú entras a mi fanpage, fíjate cómo se ve, se ve mi WhatsApp como el call to action, pero a la vez tengo mi mensaje, ok, entonces tengo las dos opciones para que el cliente haga lo que más le guste, si me quiere mandar un mensaje o si me quiere mandar un WhatsApp y como ves aquí donde todo está estructurado que sale mi dirección, sale mi información, ok, sale mi página y todo este tipo de cosas, ok, entonces vamos a regresarnos a la parte de acá, entonces aquí está completado, completado, presente tu página y aquí amigos es lo que seguiría, es que tú una vez estando aquí esta página se la puedas mandar a tus amigos, ok, y entonces aquí si tú quieres invitar amigos, le haces clic y si tú quieres crear una publicación de bienvenida donde salga tu foto a lo mejor con unas llaves, o sea, con unas propiedades, no sé amigos, lo que tú quieras que salga y puedas crear también un post de bienvenida, gracias por seguirme, estoy aquí para servirte, si estás interesado en comprar, vender o rentar o invertir en Tijuana un ejemplo, soy experto en ayudarte a buscar esos sueños que tú tienes, no sé, amigos, ya será su creatividad, son ideas y ustedes lo pueden hacer, entonces en este momento tú lo que podrías hacer es que la gente ya estaría viendo esta información, ok, tú si te fijas amigos, es sumamente sencillo, entonces me quiero ir al inicio para que vean, vamos a agregar otro botón aquí, voy a agregar otro botón nomás para que veas, en lugar de poner este, vamos a agregar este botón, invitar amigos, crear, vamos a ver, aquí agregar un botón, ok, vamos a poner que fuera llamar, entonces nomás le vamos a poner aquí también el teléfono, vamos a poner México, ok, si tú quisieras que te llamen, en lugar de que, en lugar de que, de que te manden un WhatsApp, lo que tendrías que hacer aquí, voy a poner un ejemplo, nomás uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, ok, guardar, entonces tu botón sería llamar y si te fijas, si quisiéramos ver cómo se ve, cualquiera lo vería, vamos a ver cómo se vería ya mi página, ok, fíjate que sencillo, como ya tengo una foto de portada que se ve sumamente profesional, porque como te insisto, en el branding, ok, tiene toda mi información, tiene mi fotografía, oigan amigos, y por si no saben, pues tengo mi, como les dije en el inicio, tengo mi masterclass gratuita, por favor deja la palabra masterclass aquí abajo, donde te enseño cómo hacer esto, mi curso de Facebook, de Facebook Ads y Manychats, son 42 lecciones en donde te enseño paso a paso hacer todo este tipo de cosas, cómo ir avanzando con tu página, desde cómo entender los objetivos de marketing, cómo hacer anuncios, cómo entender a tu audiencia, cómo segmentar, cómo automatizar con Manychats, entonces amigos, de verdad te recomiendo, déjame un mensaje aquí abajo, ponme masterclass y con mucho gusto te mando el link, ok, pero bueno, si se fijan amigos, aquí ya sale todo, sale mi página web, sale si me quieres enviar un mensaje, sale que soy agente inmobiliario, sale mi teléfono, ok amigos, entonces esto se ve sumamente fácil, ok, entonces ahora amigos, algo que te voy a recomendar muchísimo, es que una vez que tú empieces a postear en tu página, este, es muy importante que tú pidas testimoniales, porque fíjate que bien se ve esto, digo aquí tengo, creo que tengo una estrellita por aquí, un testimonial, pero esto también te da la opinión de un cliente y se ve, pues que tienes cinco estrellas, ok, pero algo que tienes que agregar también y puedes agregar, como te fijas acá, tengo todo esto, entonces lo que te voy a enseñar acá, adicionalmente, qué podemos hacer, nos vamos a ir aquí a la sección, vamos a devolvernos ahora sí a inmobiliaria, ok, y en esta parte de acá, en editar información, nos vamos a venir, y aquí es donde te digo que puedes ir cambiando algunas cosas, si tú quisieras cambiar, aquí vamos a poner el nombre de usuario, tienes que ver si este nombre de usuario, amigos, es con el que, por ejemplo, yo en mi página de acá, si te fijas, mi nombre de usuario es Vanne Monroe Realtor, porque Vanne Monroe EXP no se puede, porque es muy largo, etc., y no quería, entonces tú en esta parte de aquí le puedes poner tu nombre, para tu nombre con tu inmobiliaria o Realtor o como tú quieras, ok, entonces eso te lo recomiendo que tú lo hagas, ¿sale? Entonces luego, por otra parte aquí, amigos, lo que quiero enseñarte es que aquí puedes poner lo del WhatsApp, puedes poner, obviamente, tu correo electrónico, vamos a poner que fuera mi correo electrónico aquí, ok, ahí está mi correo electrónico, tu ubicación es lo que estaba un poco rarito que me salió, pero estoy buscando, amigos, ok, ya está listo, ¿qué me dice? Ay, perdón, y aquí le ponemos aquí arriba, ok, en esta parte de aquí arriba, y aquí está, no sé por qué no se me había bajado, este, ok, ok, vamos a irnos para acá abajo, más privacidad, y en esta parte de aquí, amigos, si tú quieres poner una política de privacidad, quieres explayarte un poquito más de quién eres, cuál ha sido tu experiencia, tu currículum, lo puedes poner aquí, aquí puedes poner si eres experto en luxury, a lo mejor puedes poner muy caro, etc., pero aquí, amigos, esto ya dependerá mucho de lo que tú hagas, es decir, eres experto en créditos, también hay que encontrar un crédito en Infonavit, en desarrollos verticales, tú ya verás, amigos, qué es lo que tú puedes agregar aquí, para darle, pues, un plus a que eres un agente inmobiliario profesional, puedes poner tus certificaciones, etc., ok, amigos, entonces, ahora algo muy importante, lo que tienes que hacer aquí, es si tú tienes otras cuentas de Instagram, por ejemplo, y les quisieras agregar, si yo quiero agregar aquí a Vane Monroe, en Instagram, fíjate aquí, nomás yo ponte aquí como Vane Monroe, sí, Instagram, ingresa nombre de usuario, a ver, déjame ver, porque no me quiere dejar, un momento, déjame ponerme a Instagram, Vane Monroe, no sé si tengo que ponerlo así, a ver, es así, se guardaron los cambios, no sé si ya se guardaron, y lo así quiero agregar a lo mejor, por ejemplo, aquí YouTube, amigos, entonces me vengo aquí a mí, ¿dónde está YouTube? YouTube, 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 ¿no me salió YouTube? Pues sí, aquí está, YouTube, entonces yo me vengo para acá, me puedo venir también a YouTube, ok, pongo Vane Monroe, como puedes ver aquí, me devuelvo para acá, ay, perdón, y aquí me vengo para acá, a ver, perdón, me vengo para acá, y también agrego, ok, amigos, esto se va guardando los cambios una vez que lo vas haciendo, amigos, como ves, esto es sumamente sencillo, entonces me voy a devolver otra vez al inicio, si te fijaste, nomás me vine a configurar, entonces está sumamente sencillo, me voy a volver a venir aquí a mí, a mi página, ay, mis, espero a veces, a mí no creas, este, vamos para acá atrás, ok, entonces vamos aquí a la página de inicio, me voy a poner acá, me tengo que poner aquí para poder ver cómo lo ven la demás gente, le picas a tu usuario, a otro usuario, entonces ya puedes ver aquí, fíjate, agente inmobiliario, viene toda esta información, fíjame a ver si vienen, no sé, agregaron, ¿por qué no se agregaron? A ver, va a ver todo, a ver todo, y ya si te fijas aquí, viene mi cuenta de Instagram y mi cuenta de YouTube, ok, y como te dije, si quisieras agregar más información en la otra parte, pues aquí es donde se vería todo, amigos, entonces el último paso que tienes que hacer una vez que tienes esto, es invitar a tus amigos para poderlos, para empezar a crecer una audiencia, y a partir de ahí, amigos, ahora sí vas a empezar a publicar tus propiedades y empezar a llevar a cabo un plan estratégico de marketing, un plan estratégico de marketing en tu cuenta de administrador de anuncios de Facebook e Instagram para empezar a publicar tus propiedades y empezar a obtener leads, amigos, como ves, es sumamente sencillo, así que por favor, si te gustó o tienes cualquier duda, deja un comentario aquí abajo. Amigos, espero que le hayan entendido perfectamente cómo estructurar tu fanpage inmobiliario y que estés dispuesto a tomar acción el día de hoy. Amigos, lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que van a llevar tu negocio a otro nivel, así que amigos, nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Gracias!